Bueno, mientras andaba de cacería de pericos de loros, obviamente bajando por el barranco Voltivares Piedras y me encontré con una de estas pequeñitas, que es una cría juvenil de una lagartija subterránea de dos patas. Obviamente no me conozco o no recuerdo muy bien su nombre científico, ya que tiene un nombre todo raro. Pero es algo interesante siempre que me ha fascinado es saber tanto lo que vive encima de uno a lo que vive debajo de los pies de uno, literalmente. Y esta es una pequeña bebé, prácticamente. No le pongo más de un par de semanas, un mes tal vez, ya que es realmente pequeñita comparar con los adultos, que son tres veces cuatro más grandes, pero es una juvenil. Y obviamente, pues, es una gran o un gran indicador de la salud o la biodiversidad o la salud de la tierra en un bosque, por así decirlo. Ya que esta pequeña pasquina o ver esta pequeña cría, significa que las lagartijas adultas de dos patas están prosperando sobre el bosque. Obviamente beneficiándose de las hojas y de todos los frutos de yarumo y caracolí que los floros, las ardillas y las aves botan al suelo, atraen insectos, se convierten abono y estos pequeñines se alimentan de esto. Ya hace bastante tiempo que no me había vuelto a encontrar con una de estas en estado juvenil. Siempre me las encuentro cuando son totalmente adultas. Y esta pequeña pasquina está en muy buena forma. No le veo ningún pigmento raro, ni manchas, ni hongos, ni nada que indique que sufra de alguna enfermedad por intoxicación o por envenenamiento de la tierra. Que es algo muy común cuando la tierra es cultivada y le echan demasiados fertilizantes o químicos, por ejemplo. Por lo tanto, es una excelente noticia ver a estos pequeños bebés tan vivitos y coleando en el bosque.